¿Qué onda gente? Estamos una vez más en mi canal Esta vez para reaccionar la batalla de Cacha contra Clan de la Red Bull del año del 2020 creo Y bueno, vamos allá Vamos allá con la batalla Los micrófonos Cacha vs Clan amigo Una muy buena batalla Ahora sí, podía pasar piedra, papel o tijera 60 segundos con palabras, 60 segundos libre Arranca Clan Arranca Clan, contesta Cacha Sonido, que se pudra hermano Que se pudra en casa Mano al aire, mano al aire Mano al aire Como él, como él 1, 2, 1, y el 2 Díselo Esta muñeca parece tenista Por la muñeca Ok Agilidad que tiene, no entiende Hijo de mi puta Otra vez, I am the best Y lo sabes Cachetazo, cachita Un tenista, de revés Te pongo en la valija Te llevo al Valhalla Él no iba al Jala Es un chupapija Yo no lo pago por mi hijo y mi hija Te voy a ganar Tengo la mirada fija Mirada del tigre Porque los perros acá resisten Perdón, vine sin equipaje Mi flow es lo único que traje ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Buen cierre Un buen minuto del clan Pero creo que puedo ver eso más Tengo que comenzar Y mejor que corra Se hace de barrio Pero corre Si ve la gorra Porque se cree que es bueno Permiso, Visa Yo también quedo fachero Tengo que ver Que hago por lógica La gorra del Visa Porque también es icónica Cuando rapeo este no lo está viendo Yo no soy la gorra Pero igual salís corriendo Él lo está viendo Que no suena bueno Repite sus rimas A partir de ahora Es en sí dinero Yo sueno brutal Con el freestyle estoy haciendo más dinero Que taigan el OnlyFans Cuando rapeo este no me frena Este es un doble cara Siempre cambia la moneda Porque yo tengo fluidez Te choqué de frente Como en la lección Kanye West Saben que mi rimas de estrella Hoy vas a CJ Quieres tirarme botellas Pero rimando Yo lo borro del camino Me tira una botella Porque soy un asesino Última Ok Demasiado bueno lo que hago Vos no lo entendiste Quedas triste mi hermano No entiendo lo que hace Su palabra no concuerda Tantos años en FM Se parece minuto de mierda Bien 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 Creo que estuvo un poco mejor Cacha Creo que lo vi Que se nos envolvió mucho mejor Con las palabras Pero todavía queda un minuto Por cada mes y claro Dale 3, 2, 1 Díselo Siempre me tira las mimas Este careta Mejor que te corras No te entrometas Sí Muchos me odian Pero muchos me respetan Soy como Walter White Siempre cuido mi meta Oh Bueno ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué bien que estoy hoy! A diferencia de lo que hace este toy Se cree que es muy bueno Y que es todo un convoy ¿Cómo clavo? ¿Cómo en el gano? ¿Cómo lo hago? Soy el king, bro ¿Cómo lo hago? Yo te mando Necio Esto va por eso Que dijeron Que lo mío tenía precio ¿Y vos qué querés? Desprecio Va por los hijos de puta Que me pegaban en el colegio Por todos esos que a mí me criticaban Que me hacían bullying Mientras a mí me miraban Ahora estoy en Red Bull Dejándoles escuela Me pegaban en el colegio Yo les estoy dando escuela ¡Última! ¡Dale! Bien, 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 bien Cacha Sí Porque rimando me concentro Sí En tu cabeza tienes el conocimiento Muy buenas tus rimas Pero poco el sentimiento ¡Tiempo! Muy bien Cacha, eh ¡Todo con la vuelta! Pues como que Empezamos a dedarnos y lo amas, fue como que ganó el argumento conforme iba avanzando, 3, 2, 1, díselo a la mierda, sentado, así que sit down, vengo a mostrarles estos streetman, dice que Walter White sacara pigman, porque al viejo le gana jessie pigman, chau chau, busca la caucha, comer chau, perrito te refalta, te pegaban en el colegio, mira qué malo, pero a mí también me cagaron los palos, pero no fui a un colegio privado, fui privado de sentimientos humanos, de gente que quiso estar admirado, y aún así no te boligneo, enemigo yo te amo, por eso te doy más caro, querrías, holy, entonces más caro, che, no tienes que entender que y contra mi tenes algo que aprender si mi bolignado, lastimado, robado, violado, ultrajado, subestimado, dejado, de lado si y hoy soy un ejemplo para tu hijo y tus hermanos última, última, dale, dale, dale si te gané hace rato que me alumbren las luces esta batalla no necesita cruces tiempo, 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 tiempo muy bien eh, muy buen minuto de clan y de kacha también eh ya no fue como hizo una parte de, osea igual que kacha en el cual iba a ir dando un argumento hasta llegar a clavarlo de una manera buena 3, 2, 1 pasa clan ya eh, igual muy bien kacha y bueno gente, eso fue todo por la batalla de kacha y clan creo que kacha había iniciado un poco mejor en la batalla eh, y después ya en los minutos eh, clan lo hace creo que mejor que kacha y después dan el veredicto del cual fue clan pero creo que el formato para mi osea creo que esta mal hecho porque osea clan tiene su minuto de respuesta pero kacha no lo tiene eh, por ende creo que hubiera sido mejor que pusieran eh, en vez de poner un minuto con palabras que sea un minuto libre de uno y el otro responde y luego después el que respondió un minuto libre y luego el otro responde así los dos tienen eh, su minuto para responder y sumar más puntos pero bueno espero que les haya gustado el video si es así peganle like y suscríbanse nos vemos en el siguiente video chao 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 chao